... Jackie las semillas mágicas trata sobre un adolescente que vive en una granja y es engañado por un gitano, por un grupo de gitanos que están visitando el pueblo y de alguna forma termina vendiendo su vaca flora de 25 años de edad por estas tres semillas mágicas él era muy ingenuo y de alguna forma creen la magia, creen estas semillas y nace una gran planta que llega más allá de las nubes como dice en el musical hay mucha música, hay mucha coreografía, tenemos dos cambios de escenografía con esta gran planta que hace de nexo entre estos dos mundos de la granja y del gigante así que bueno, para niños, recomendada para niños entre 5 y 7 años El año pasado nos dieron un premio a Mejor Espectáculo Infantil 2012 los premios Mundo T a Teatro Independiente así que bueno, vamos a ver este año cómo nos va con esta nueva versión porque se cambió mucho todo, un poco el guión, la música, la coreografía así que bueno, vamos a ver este año cómo va es como un cuento y sí, tal cual, yo me basé un poco a lo que nosotros de chicos crecimos como abrir un cuento y vemos la casita antigua sin tanta tecnología y sin tanto ese boom visual que hoy en día tenemos con tanta tecnología y la computación así que bueno, es un poco eso, volver al había una vez Estamos en el Teatro del Cubo, vamos a estar todos los fines de semana de julio a las 5 de la tarde ¡Gracias!